Muy buenas a todos mis dos colas, soy Kronos y estamos una vez más en Dead Space Primero de todo, quiero pedir disculpas, bueno disculpas tampoco, porque yo quería grabar pero mi cuello no me lo permitía Básicamente hablaba y tenía, bueno ahora no sé cómo se escucha la mi voz, la tengo un poco ronca también Pero bueno, tiene una voz de camionero que te cagas Sin ofender a los camioneros, claro, probablemente tiene un bozorrón así, y bueno Y nada más, pedir disculpas y seguiremos con los hobbits miércoles que viene Como cada miércoles, sí, y nada más, vamos a seguir con Dead Space A ver, destruimos esto, vale A ver, uy te aprieto aquí, a ver cuándo tenemos que ir recto, vale No me acuerdo mucho pero bueno Abrir, abrir, abrir Va, vale, vamos La cámara, es que el ratón tiene sensibilidad, ay, ay, no ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, es por aquí, ¿no? Personas, sois más personas todos Es que esto se va a romper, lo veo Bueno, vamos Da igual, no me da miedo nada Bueno, a lo mejor sí Nada Un momentito, por favor Uy Que si no, no oigo Nada Vale, ahora Ah, sí, aquí viene, mejoras A ver si podemos mejorar algo Tengo un, de esto, un, un nodo ese ¿Y qué mejoro? ¿Dri? Resistencia Energía 100 puntos de rozo Va, la cortadora de plasma Y qué Ah, no puedo subir daño Ah, puedo subir daño también Se mejoran daño en dos puntos Recarga Capacidad Es que no sé muy bien esto cómo va Voy a hacer el de rey, no ¿Este puedo? No sé, de tono, no lo entiendo Ah, vale, vale Ah, hostia Ah, ya entiendo Pues tengo que hacer este y después Ir desbloqueando Bueno, pues voy a Voy a hacer este, sí Claro, ya no puedo Vale, vale, ya entiendo Bueno, vamos a seguir No quiero entretenerme en cosas así La cámara Ah Es que subo Eh, os explico El ratón tiene tres sensibilidades Y aprieto un botón Y se sube y se baja Y instantánea Normalmente la tengo la más alta Que para los demás juegos no va de ojo Pero para este me va Va muy de esto Y tengo la manía de Clique Nada, es un botoncito Está justo debajo de la rueda Y es un botoncito Y nada más Y es eso A ver qué hay aquí Este ya lo puse aquí dentro Ah, aquí hay un ascensor Sube Sube, sube, sube Pensaba que era un ruido de De monstruo ¿Qué tengo que pasar por aquí? Ah Muy bien Me parece correcto ¿Por dónde tengo que ir? Ah, vale, vale, vale Grip No, ¿cómo era? Ah, no me acuerdo Control A ver, un momento Es que no me acuerdo los controles 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 básicos Para apuntar Del modo de Ah, la F Supongo que es la F Sí, eh Ahí Vale Ya está Eh Hay una a la derecha Me van a ir alguno por atrás Pero si no tenéis Curpo ¿No tenéis cabeza? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Eh? Uy, una cabeza ahí Bueno, vamos a coger esto Ahí no podré ir Supongo Ah, sí Sí que podré ir Bueno, no es que podré ir Es que tengo que ir por ahí Así Bien Opa Esto mola, esto De la telequinesis Vamos a ello Vamos a guardar Vamos a guardar Sí Guardamos Sí Vaya Da igual Corre Corre Buah, es que los escenarios son brutales. ¡A la guapo! Es que soy un fenómeno. ¡Eh! El indicador no se puede perder en rojo si no puede saltar. Aún no se puede hacer el indicador. ¿Pero cómo salto? ¿Saltar en zona de gravedad cero? ¡Ah! ¿Pero cómo voy? Ahí abajo no puedo saltar, ¿no? A ver. Ah, hostia. Control, alerta, desconectado. Pero... Al igual tengo que ir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hostia! ¡Ostras! ¡Ostras! No. Ah, bueno. No sé si es así. Pero a mí me está sirviendo, ¿sabes? Voy a tener que ir ahí. ¡Coge eso! ¡Coge eso! Pues creo que la he liado. Me ha liado pardo. ¡Ole! ¡Opa! Que sí, que ya sé cómo va esto. Ah, pero si puedo ir por la pared. ¿Vas así? Tranquilo, ¿pasas por la pared? ¡Ah, qué ingenioso, eh! Está chulo esto. Bueno, supongo que... Vale, así. Vale, así. Y ahora hago así. Y para adentro. Si es que... Soy un fenómeno. No, no, no. No, inventario. No, inventario. ¿Y qué uso? Es un motiquín, ¿no? Es un motiquín pequeño. Vale, ya está. O sea, venía aquí... Ah, para esto, vale. Él no respira... ¿Cómo me alivias, tío? Míralo, él... Ah, él sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Qué es eso? Hay más. ¡Tedelo! ¡Qué pasada! ¡Buah, esto es una pasada, tío! Me la he pirado aquí, yo. Es que seguro que habrá... Por aquí fuera, Bran. No puedo lo que queráis. A ver, corre. Mañas. ¡Buah! Y los disparos no se oyen. ¡Qué pasada, tío! ¡Qué pasada! No sé qué era eso, pero me da igual. ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Uf, uf! ¡Vale! ¡No, no, no, no! ¡Vale, me he curado! ¡Vale! Más me volveré a curar. ¡Qué botiquín es! No sé. ¡Ahora tengo que ir! A ver para donde tengo que ir Buah, tengo una pregunta A ver, perdón Vamos a guardar Me gusta este episodio, me gusta No me he pasado miedo, pero Eso de pensar de la gravedad y tal me ha gustado Ahí la cámara, buah, que manía El botón ¿Yo puedo hacer así? No, no puedo Siempre pienso que por ahí Miralo, joder Antes lo digo, antes pasa Ibas a decir, siempre pienso que por ahí va a salir algo Pues No me ha faltado mucho Aquí había algo de carácter de impulso Ahí Bueno, me lo he cogido Es que ibas a decir Siempre pienso que por ahí va a salir algo Tan feliz, ¿sabes? Y de repente veo el bicho ahí Ah, ah La cámara, joder Esta arma es la hostia No hay más poderes Ah Estabamos Tendría que dar la vuelta Ay, la cabeza Qué guapa ella Vamos, vamos, vamos Qué suerte tengo yo, eh Creo que va a pasar esto y pasa, pasa Ah, seguro que por aquí es algo Un bicho ¡Ah! ¡Eh, eh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Eh, eh, eh! Al igual Ya me han matado Me cago en todo Ya me han matado, tío No me avisan No me avisan No me avisan No me avisan ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uf! ¡Uf! ¡Madre mía! Con esos bichos Las voy a pasar más Duras Madre mía Qué bichetos Qué bichetos, tío Qué bichejos Los más pequeños Siempre son los que más joden ¿Vuelvo a guardar? Siempre Eso es ley de los juegos Ya creo yo Los más inofensivos O lo que parecen ¿He guardado? No me avisan cuenta O lo que parecen ya O no guardo Mira, a ver ¿Dónde tenemos que ir? Ah, bueno Tenemos que ir ahí ¿Sabéis qué? Lo vamos a dejar En el próximo episodio ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!